bienvenidos a mi canal es jose miguel y en el día de hoy vamos a probar taquis, chitos, taqueritos y estas croquetas picantes a ver qué tal después de la intro vamos a ver qué pasa si me quemo la lengua comencemos y señores eso está de moda primeramente yo no sé quién ha dicho ustedes que yo soy bueno probando comida pero ustedes lo han cogido con eso con poner a probar esta vaina y aquí estamos señores probando los taquis por primera vez a ver qué tal señores son caros y aquí por lo menos en república dominicana cuesta mucho encontrarlos o sea no cuesta ni que mucho 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 pero lo tienen que ir por ejemplo a un mall o a una farmacia muy específica o a un centro muy específico donde lo venden porque no lo venden como que en lo formado o en las tienditas pequeñas no y son muy caros le voy a dejar de los precios abajo para que ustedes vean qué tal aparece en el colmado si es asequible pero que son de menos categoría y por eso quise ir de los más baratos intermedio a los más caros para que ustedes vean qué tal la experiencia y yo le voy a decir más o menos qué tal cómo me sabe y qué tal yo no como eso señores regularmente no es parte de mi dieta porque yo soy fit cuadrito lo siento por eso y en verdad solamente lo compré para ver qué tal el picante también lo odio así que ustedes van a disfrutar verme sufrir porque si eso es lo que a ustedes les gusta televisión sangrienta pero nada aquí Tecnopit siempre se sacrifica por ustedes así que vamos a comentar con vamos a comenzar con el primero que son los taqueritos los taqueritos cuestan aproximadamente 15 pesos dominicanos y de verdad la gente me ha dicho que es súper bueno y como que vale la pena vamos a ver señores bueno a ver huele a como que es muy picante pero el olor no es tan intenso déjame ver si huele un poquito como a a chile algo así al primero la textura si es muy buena wow me gusta porque al principio la textura es como que salgadita es como que agradable pero al final oh my god no comienza a picar mucho pero si pica lo suficiente como que para hacerte lo sentir en el paladar y en verdad o sea yo creo que yo me puedo comer media funda de esta porque de verdad el sabor a queso que se siente al finalcito como que vale la pena y de verdad a este o sea sabe muy bueno buena textura de calidad y se sabe bueno o sea yo le voy a dar un 6 vamos a dar un 6 o sea si está bueno vamos a dar un 7 porque de verdad se siente bueno se siente lo suficientemente sabe a queso y sabe a picante al mismo tiempo pero ese sabor a queso como que lo hace sentir súper 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 interesante y como que te da la sensación de que te lo puedes seguir comiendo no te va a picar de una manera desagradable que lo vayas a dejar así a la mitad particularmente es lo que me pasa a mí yo comienzo a comer los cosas picantes y ya llega un punto que no me gusta este creo que puede pasar un poquito vamos a beber agua y aquí tenemos una marca que es súper famosa que son los cheetos los cheetos son súper de calidad en verdad o sea una marca muy 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 conocida a nivel mundial digo yo o esto creo y de verdad vamos a ver qué tal esto cuestan aproximadamente 100 pesos aquí en república dominicana ahí estaré dejando el precio de la conversión en dólares para que ustedes sepan y de verdad la funda no huele a absolutamente nada señores o sea a nada pero el olor ustedes no van a saber si es bueno si es malo o qué en primer lugar señores la textura cero o sea señores estamos compartiendo con algo de 15 pesos y miren cómo viene o sea viene como que es durito y este como que como tu compras un chito y el chito te sabe chiquito básicamente es eso o sea si esa misma textura y esa misma como que esa misma que grosor vamos a ver si en sazón o si en sin sabor en verdad por lo menos vale la pena no no o sea no me sabe a nada señores tú te lo comes y tú ni siquiera puedes probar el sabor a queso o el sabor de lo que sabe y pica muchísimo o sea tú estás comiendo y no se ve a nada pero cuando estás maticando sabe literalmente a fuego como cuando te come cuando te maticas un ají picante un chile picante así mismo y le doy un 3 a este o sea no no sabe a nada la textura es mala y arriba de eso pica muchísimo que simplemente cuando que yo me coma ya no quiero comer la funda entera no a 3 no me gustan y aquí tenemos tenemos los takis los aclamados y famosos takis señores los takis son más famosos que yo en tiktok ustedes pueden creer eso por cierto síganme en tiktok que ahí hago muchísimas cosas interesantes y vas a disfrutar con mis tiktok bailo canto y hasta me des patillo no es broma me des patillo y señores aquí tenemos a los famosos takis la presentación que sirve de super calidad y señores oh my god o sea si huelen si huelen rico huelen como a picante pero picante popi como 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 fancy como de calidad y si y señores la textura totalmente vale la pena o sea se siente de calidad se siente bueno en comparación a este que es super chapa y en comparación al que es como de 15 pesos se ve mucho la diferencia o sea 15 o sea vamos a ponerlo así barato menos barato barato intermedio y el caro señores y si la diferencia se nota a ver si lo pueden enfocar como los youtubers se hacen así si se nota la diferencia señores miren acá miren acá si se nota la diferencia y en verdad huele bueno o sea huele agradable vamos a ver qué tal aquí dice que los verdes son milk que es como intermedio que es como picante que es como picante pero que sabe más a sazón para que tú lo disfrutes y te lo comas nada mucho lo comas bien y no te enchiles como dicen los mexicanos corríjame si lo dije mal vamos a ver qué tal señores yo juraba 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 que los takis no me iban a gustar yo estaba predispuesto totalmente que los takis no me iban a gustar señores me gustan me gustan me gustan señores en serio sabe apicar sabe sabe gustoso o sea tu poder disfrutar del sabor de la golosina en verdad se siente crunchy en la boca y se siente agradable y tu puedes disfrutar del sazón del matiz de la golosina sin tener en la cabeza que pica mucho y en ver por lo menos el milk no pica tanto o sea yo fácilmente me puedo pasar una tardecita bien con esto un chín de refresquito y comérmelo sin ningún tipo de inconveniente porque de verdad me gusta no creo que vaya a ser una golosina que yo ame porque no soy de comer golosinas para nada pero en verdad señores sabe bueno y lo bueno es que por ejemplo mientras tú vas comiendo tú vas sintiendo como que el picante pero que no lo sientes tanto y ahora señores vamos a probar el taki hot que dice que es picante el wild salvaje pero ya vamos a ver qué tan picante es este de verdad al taki normal al ver al verde señores comprenlo vale la pena sabe bueno no es que algo de que es súper guau pero sabe bueno vamos a dar los nueve señores vamos a ver ahora señores el taki versión picante señores yo tengo yo tengo miedo estoy nervioso sudando sudando oh my god vamos a ver señores huele chulo o sea tiene calidad y calidad huele chulo huele muy bien huele agradable por lo menos vamos a ver qué tal comparado con el antiguo hermanito la diferencia es que este es un poquito más clarito y el que es milk es un poquito más oscuro pero básicamente es esto no hay más ahora vamos a ver qué tal sabe oh my god señores sabe bueno no sé cómo rayos lo hacen pero ellos te dan cuando tú lo comes te da tiempo a que tú disfrutes el sabor de la golosina y luego de que tú lo disfrutas bien y ya sabes a qué sabes va a la redundancia da es que te da el picante pero al final sí pica sí pica sí pica sí pica sí pica pero por lo menos te deja gozar el sabor de la golosina en sí es picante señores es picante es picante pero a diferencia del segundo que pica al final sin disfrutar el sabor este por lo menos tú le llega a coger como que el gustito y el sabor y de verdad sabe es súper 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 bueno obviamente no es no va a ser mi golosina favorita porque no me gusta el picante y por eso yo le voy a dar vamos a darle vamos a darle un 8 7.5 vamos a darle porque en verdad ahora me está picando muchísimo y de verdad no sé cómo estoy hablando aquí en república dominicana cuesta la suma de 200 pesos y de verdad por este tamañito hay conocidas que son muchísimo mejores y más buena vale la pena si en realidad te gusta el picante creo que sí vale la pena y si tú tienes los fondos para hacerlo un gutico al año no hace daño pero yo creo que hay mejores opciones particularmente hablando y si te gustó el vídeo si disfrutaste te reíste viéndome sufrir comiendo picante por favor te voy a pedir que le dé un like y que te suscribas porque tengo mucho más contenido especialmente para ti de tecnología y de lo que tú quieras suscríbete y comenta qué tal te parece este vídeo y si lo compraría y te vas a atrever a probarlo no es la barbie tampoco la pantera rosa josé miguel su canal de tarot pink con más contenido para ti hasta la próxima que dios te bendiga ay my god este sí me gusta un favorito creo que lo voy a seguir comprando